¡Gracias! Pues bueno, soy yo, para tener que andar todo el día soportando ese interrogatorio al que me sometes. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Con quién andas? ¿Qué es eso que traes? ¿Qué es eso que llevas? Por los dioses que me he casado con un inspector de Hacienda, ¿eh? ¡Eso, Luis! ¡Claro! ¡Es mi gaja! ¡Cómo no! ¡No podía ser otro! Agradece a los dioses que sea este, mi gaja, y no otro, quien vio lo que yo vi y escuchó lo que yo escuché. Ya no sé de qué me hablas. ¿Ah, no? No. Dime entonces, ¿qué es lo que llevas ahí escondido? Eres un glotón y un depravado, mi gaja. Podrías ser el tesorero de mi próxima campaña política. ¡Hola! ¡Marca! Tú procuras llevarle al mercado, a la carnicería de tu pariente, la de ese medio bobo que iba para filósofo. ¿Flavio? Ese. Una vez allí le da esquinazo y te vuelve. Pero si es que no me hablo con Flavio... ¡Que te callo yo me desco, leñe! ¡Qué ruta! Tanto navegar por todo el orbe, orbe. O la ballena, harto de puestas de sol. ¡Qué calor! ¿Dónde estará su hermano, su hermano gemelo? Se esconde el requete viejo, quizás la palmó. Ay, a ver, dime, Marco, por favor, ¿qué es lo que hacemos en Emérita? Malindré, ¿lo cantamos en cada función? ¿Buscar a mi hermano gemelo? ¡Ay, entonces tenemos que preguntar ahí de Toronto! Mucha gente de Toronto nos queda ya, ¿eh? ¡Ay, mira, esta señora tiene pinta de Toronto! ¡Ay! ¡Ay, verdad! ¡Como rubia! ¡Ya ha tocado y te ha tocado! ¡Salud, Marco! Yo a ti no te conozco y no soy de las que hablan con desconocidos. ¡Ay, mírala tres cuartos! Me parece un champiñón con patas. ¿Nombre? ¿Marco? ¿Procedencia? ¿Sidacusa? ¿Negocio que le trae la ciudad? ¿Ha visto a mi hermano? ¡Ay, perdone, caballero, si le he confundido con otra persona muy querida para mí! Pero a veces los ojos que tengo en la cara me traicionan y me hacen ver en todas partes lo que no está, sino en los ojos de mi corazón! ¡Oh, qué lástima, señora, que con tantos paredes como tiene ninguno me funcione debidamente! ¿Marco? ¿Estás solo? ¿Ha visto a mi hermano? ¿Eh? ¡Marco, cielo, cariño! ¡Tú eres un mal marido! ¡Y un traidor! ¡Ah, ah, ah! ¿Puedes saber qué te ha contado ese rufián? ¡Que ha desaparecido mi mejor vestido de mi ropero! ¡Que ha desaparecido tu mejor vestido! ¡Bueno, eso es intolerable! ¿Y quién crees tú que lo tiene, eh? ¡Marco! ¡Pues yo creo que lo tiene el que se lo llevó! ¡Que estoy viendo el vestido, Marco! ¡Que lo estoy viendo! ¿Pero qué delito tengo yo puesto en el cuerpo? ¡Si lo único que tengo puesto en el cuerpo es este vestido y esta pulserita que me ha regalado la señorita puta de ahí al lado! ¡Marco! Poseeme, poseeme! ¡Españoles! ¡Queda inaugurado este pantano! ¡Te he dicho Marco y no Paco! ¡Sordo! ¡Madre! ¡A mí los dioses me han maldecido! Porque con los problemas que yo tenía con un marido y ahora tengo dos. ¡Pedro! ¡Marco! ¡Heili! ¡Heili! ¡Madre! ¡Aquilisadilla! ¡Angustia! ¡Hermano! 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 ¡Al final! ¡Hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!